Y dice que cuando iba ahí, pues, caminando, que él siempre se llevaba una navaja, ¿no? Por si... Por si acá, por si allá. Por si acaso traías una navaja. ¿Tú también eras de los que tenías armas punzocontantes? Por si te pasaba algo. ¡Muy puras manos, papito! ¡No, güey! Y esta habilidad de dinamita. Izquierda, derecha, arriba y enfrente, como dicen los tocajes de Tijuana. Bueno, pues, al parecer, este chavo no tenía ni talento para cantar, ni talento para pegar. Entonces, él se iba caminando. Y otras manos de piedra, güey. Y además se llevaba una navaja. Porque él no podía... No tenía este... Vean. No tenía este cabeceo. No tenía este cabeceo. ¿Quiere, perdonas? ¿No cualquiera?